Así, suéltalo maestro No te preocupes mujer, si me acordé de la ayer Un recuerdo fugaz, que se cruzó por mi mente Quise volverte a encontrar, atrás con esos recuerdos Pero tranquilo quedé, solo tenía sonreír Y al saber cómo te fue, me llené de tristeza La mujer que tanto amé, la vida duro golpea Y sin que un hombre llegó, fue el amor de tu vida Pero que te abandonó, te dejó el alma dolida Y al recordar el ayer, y a cuanto te quería Y si quizá pueda ser, para que vuelva tu vida No, de ti no me olvidé Me olvidé de ese amor, amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga, ya que el amor me olvidé No te preocupes mujer, si me acordé de la ayer Un recuerdo fugaz, que se cruzó por mi mente Quise volverte a encontrar, atrás con esos recuerdos Pero tranquilo quedé, solo tenía sonreír Y al saber cómo te fue, me llené de tristeza La mujer que tanto amé, la vida duro golpea Y sin que un hombre llegó, y fue el amor de tu vida Pero que te abandonó, te dejó el alma dolida Y al recordar el ayer, y a cuanto te quería Y si quizá pueda ser, para que vuelva tu vida No, de ti no me olvidé Me olvidé de ese amor, amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga, ya que el amor me olvidé ¡Eso! ¡Grupo Chico! ¡Oy, ahora! ¡Se está convirtiendo! ¡Seguimos! ¡Eso, Adriano! ¡Salud, salud! ¡Feliz cumpleaños! Este señor todo quiere, es supervisor Hoy día es su cumpleaños Todo quiere ese señor ¿Está celebrando? ¿Me adelantás, bro? Ah, está celebrando su cumpleaños ¿Cada rato? Y para los chacales, los chacales ¿O están los chacales, la puerta? ¿O están los chacales? Freddy, Jorge, con esa gente bonita ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud para toda la gente de independencia! ¡Ca gente bonita! ¡Ca gente chévere! Quiero que te olvides de mí No dejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no dejes contra la corriente Quiero que te olvides de mí Nuestro amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Esto no puede dañarme Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me mires A los ojos por favor Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me pidas Más explicación Adiós, adiós Amor, adiós Deje de llorar No me causes más dolor Ay amor Adiós Me voy Me llevo mi play y mi televisor Deje de llorar ¡Uh! Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Nuestro amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que no me des tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Esto no puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós 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 Amor Adiós Ya no me mires A los ojos Por favor Adiós Adiós Amor Adiós Ya no me pidas Más explicación Adiós Adiós Amor Adiós Deje de llorar No me causes más dolor Ahí estaba En mi grupo 5